El ambiente navideño Y aunque la Navidad la pasemos triste Siempre hay alegría al otro día Ay, que triste Navidad Voy a pasar sin ti, solito aquí en mi hogar Y tú lejos de mí Ay, que triste Navidad ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor Que triste se ve mi arbolito El heno que cuelga son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad Que triste se ve mi arbolito El heno que cuelga Son lágrimas tristes Y llora porque tú te fuiste Y juntos lloramos nuestra soledad Ay, que triste Navidad ¿Dónde estará mi amor? Esta noche de paz de nuestro Redentor Gracias Ahí tuvieron amigos, él es Francisco Y bonita familia La siguiente melodía se la vamos a enviar a Gilberto Para que vuelva allá aquellos años Sigue bailando, mami, no pare Acerca hasta mi pata y dale Vamos a pegarnos como animales Acerca hasta mi pata y dale